Yo Andy Grafi produciendo No son dos las personas que se entregan por completo a un sentimiento Porque tienen miedo que les vendan sueños entre los descuentos Son muy pocos los que demuestran amor en este tiempo No valores quien tu tienes por fuera y por los de adentro No valora quien te valora quien te lo dice de cora No hay quien te pinta un mundo de dora La exploradora amor buro no se encuentra a la vuelta de la esquina No te fijes por lo material ni porque te cortina Trata a tu pareja bien si el se lo merece Si usted ve que se siente mal su parejita A veces si usted ama ama y con locura A quien usted ama valora quien de verdad te valora como una dama A quien da la vida por ti que por ti vino de abajo Aguantando humillaciones boches y un tro de rebajo A quien por ti da la cara sin importar lo que pase A quien dijo por su boca que contigo va a quedarse Amor verdadero que por ti ha sufrido Al que por pensar en ti bien no ha dormido un corazón Bueno no se encuentra así por así Entrégate por completa a quien te hace feliz A quien sin pensarlo bien se metió a tu casa terror A quien hablo con tu padre y lucho por tu amor A quien dice que te ama y cuando lo dice llora Al que por la relación ora, ora, llora y llora Si te están dando amor como nunca te lo han dado Dale un beso a esa persona que por ti algún día ha llorao Y si te pide un abrazo nunca tu le des la espalda Que en el fondo de ese corazón algo lindo te guarda Un tro de sentimiento que tu nunca hubieras visto Que se entregó a ti como al mundo lo hizo Cristo Entrégate sin pensarlo dos veces a esa persona Pero no te entregue a quien te ilusiona y perdona ¡Gracias! ¡Gracias!